Así es Anayatze, adivinas bien amor mío, estoy muerto. No se necesita ser un genio para verme así y no pensar lo contrario. En cambio una persona con una pizca de inteligencia sabe que a cada reacción hay una acción. O al revés, como sea, el resultado siempre es el mismo. Consecuencias. No digo, te juro que mi boca es un panteón, nunca he sido soplón y no lo voy a hacer. El resultado de nuestras pendejadas, por más pequeñas que sean, pueden cambiar nuestra realidad. Una llamada perdida puede hacer la diferencia entre un mal día o uno del carajo. Contestar o no, mandar un whats o borrarlo antes de que lo lean. Créeme, hay un chingo de diferencia. Sin querer cambiamos la vida de muchas personas, sean malas o buenas. Con demonios y con ángeles que nos dicen cómo actuar. O como dicen los padrecitos en las bodas. Libre albedrío. Es como tirarte un pedo. La diferencia está entre compartirlo o soportarlo solo. A fin de cuentas la gente que decide estar contigo se lo fumará. Esa persona es la que estará contigo en las buenas y en las malas. El problema es decidir quién chingados es. Y no cagarla. A eso venimos a esta vida. A no repetir errores. Cometerlos nos tiene agarrados de las pelotas. A vivir los cientos de vidas más. Carna. Señor Ramón, es una pena. Nos vemos pronto. Suficiente. Me voy al yoga. Oye, Steph, ¿te puedo hacer una pregunta? Oye, Steph, ¿te puedo hacer una pregunta, sí o no? Pues si no tienes ningún impedimento mental, puedes hacerla. No, no tengo ningún impedimento mental. Seguro. Bueno, ya este asunto está un poquito humillante, ¿no? Poco. Ya te dije que eso no va a pasar hasta que no me vistas de blanco y pidas mi mano decentemente. Y de menos me lleves a cenar a un lugar en el que no tenga que estar parada en la calle. Bueno, ¿y a ti quién te dijo que yo... ¡Cállate! Yo manejo tus finanzas. Y hasta este momento no te alcanza ni para comprarme un anillo de fantasía. Y si no me pagas, menos. Tú decidiste hacer ese estúpido comercial. Y los clientes no quieren trabajar contigo porque tu imagen está asociada con gel, anal y dildos. ¿Y eso qué tiene de malo? ¡Gel, anal y dildos! No, no, no. Además, el gel no nada más sirve para eso. Les puse de Rebeca aparte, le va a meter un montón de lana y eso es gracias a mí. Está desaparecido. Nadie lo encuentra. Y en lo que aparece, necesito que me ayudes a cambiar tu imagen. Empezando por vestirte decentemente. ¿Todos usos por esto? Sí. Bueno, me lo voy a poner para bañar, para salir a correr, para comer, para caminar, para todo. No seas ridículo, Ramón. ¿Sabes qué? Tú también deberías ayudarme en algo. ¿Así en qué? En aceptarme tal y como soy. Y bueno, así empieza esta historia. Con la estúpida corbata tratando de encajar en esta estúpida sociedad. Pero cuando pierdes el ser auténtico, te carga la fregada. Esa fue la primera decisión que tomé para que todo acabara aquí. Te juro que no voy a decir nada. Pero trata de no dejarme la ira entera. Nomás que sea la puntita. Amo, Brian. Si se mueve, es probable que le duela aún más. Ok. Definitivamente esa decisión sería la última que tomaría yo. No tan duro. Espero que haya sido de su completo agrado, Lord Brian. Te rifaste, migor. Eres un pinche taladro bestial. ¿Cómo viste el boquete? Ahora el siguiente es el señor Ramón. Pues solo te queda apoyarlos y desearles que sean muy felices. ¿O qué se hacen estos casos? ¡Ah! ¡Ay, despacito, migor! Que es el único atributo grande que tengo. Claro, Lord Brian. Lo estoy haciendo lo más cuidadoso que puedo. Pero es difícil si usted sigue apretando su... Sus bondadosos atributos. ¡Ay! ¡No te pases de ojeta! Ya te dije que no fue mi culpa encontrarte así. ¡No mames, pinche, Igor! ¿Qué chino estás haciendo? Señor Brian, me ha sorprendido. Estoy disfrutando de un pequeño spa debido a los acontecimientos que hemos pasado. En un momento más estoy con ustedes. Salud. Es un momento que quiero borrar de mi memoria y quiero que así sea. Ya te dije que no vi nada. Es por su propio bien. ¡Ay! Así se siente a toda madre. Ya no estuvo tan culero. No me importa lo que estén haciendo los ambos tal y como son los que se desean lo mejor del mundo para siempre. ¿Qué está pasando aquí, güey? Señor Ramón, lo estábamos esperando. Probablemente las apariencias de este encuentro poco ortodoxo lo embarguen de dudas. Y claro está, las penurias del señor Brian. ¿Eh? Eh, sí. Ya dile la verdad, Igor. Dile por todo lo que estoy pasando. Como poco a poco voy perdiendo mi memoria. ¿Tú también? Yo... Lo que pasa es que el señor Brian quiere decir que ha sufrido un percance en sus glúteos. Grandes. En sus grandes glúteos. Sucede que sufrió una caída mientras trabajaba en casa de la señorita Rebeca. Rebeca... ¡Sí! 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 ¡Un pinche costalazo! Así caí de puro rabo, casi me chingo todo el nudo de globo. ¡Qué calamidad! Señor Ramón, si me lo permite, ¿tiene algo que contarnos? Algo de la hombría, ¿no? Y de tu pinche corbata, esa culera que te has puesta. Sí, de la hombría. Es momento que tome mis decisiones yo por mí mismo. Yo. Así que la casa de esta vez, la escojo yo. Es una decisión muy apresurada, señor Ramón. No tenemos nada preparado. ¿Y la corbata? ¿Hay algún elemento más que podamos conocer acerca de nuestro destino? Sí. La casa de una persona que no quería cambiarme, que no me juzgaba. Que no quería cambiar nada de mí, ni por dentro ni por fuera. Toca fibras sensibles. Entiendo que quiere recuperar. No, lo que pasa es que sale de vacaciones por estas fechas, pero en esa casa, deja algo que es muy importante para mí y vamos a ir por eso, ¿eh? Y luego la pinche corbata, ¿qué pedo? Ah, nomás para marcar tendencia. Hashtag corbata, YOLO. Creo que la decisión no es la correcta. No he calculado las probabilidades de encontrar un error. Bueno, ya agarran sus cosas y vámonos, ¿eh? Jálense. ¡Uy! ¿Qué hubo, Rebeca? ¿Es por aquí? Una disculpa de antemano por venir sin avisar. Es que tengo un problema importante y necesito hablar con Brian urgentemente. Madame Rebeca, al contrario. Nos honra con su delicada presencia, pase usted. Voy a prepararle un té de lavanda silvestre para el estrés. No es necesario, querido. Solo vengo de paso. Ah, perfecto. Nosotros ya nos íbamos. Pásale, el pedazo de mierda está allá adentro. Te quedas en tu casa. Gracias. Ándale, pásale, ándale. Brian, mi hermoso muchacho de alcantarilla. He venido a verte. Ah, me da mucho gusto, su merced, pero sabe que ya voy de salida. Siéntate. Por eso digo, patróncita. ¡Ustedes vayan adelantándose, culeros! ¡Te mandamos la ubicación! Una ambulancia. Señor Ramón, todavía estamos a tiempo de cambiar su decisión. Exactamente, mi decisión. ¿Por qué tienes que escoger las casas siempre tú? Me toca a mí, que no soy hombre. Dígame, su merced, ¿de qué quería platicar? Porque no sé por dónde empezar. ¿Qué es el por dejarme con vida? Vine porque me siento muy sola y no sabía a quién acudir. Y pensé que, pues, los de tu especie son bastante comprensivos y, pues, se desviven por la gente como yo. Y espero no perturbarte mucho. No, no, para nada. Pero ¿sabe qué? Se queda en su casa. Igual vienen un chingo de perros callejeros a cagar por acá, así que solo no va a estar, ¿eh? Permiso. Se queda en su casa. Llevo dos días sin saber nada de mi marido y a veces se va a semanas, pero siempre me deja mensajes con la secretaria y esta vez no, y tú eres el único amigo que tengo. No, tranquila, su merced, tranquila. Fíjese que igual ya anda con un ponche de pirujas. ¿Qué? Pero eso dura poco, igual ya no tarda en retachar. No, mira, a ver, a ver, mira, apacíguese, mire. Mire, hermano, a ver, espérame. Chíngueselo, pa'l susto. Sé que quizá te he lastimado, pero esa persona que a veces me dice qué hacer, ya no lo hará, al menos no contigo. ¿Qué? Tú y yo somos dos personas que necesitan amor, como en una telenovela, un final feliz. Yo soy la princesa y... ¿y tú? Tú eres... Mi sapo, mi sapo, mi sapo prieto, al que saco del charco de lodo. ¡Harto lodo! Órale, güey, he extrañado este lugar, ¿eh? Ándale, Igor, ayúdame a buscar eso. ¿Enseguida, señor? Precisando. ¿Qué quiere que busque? Güey, mi primera tanga, mi tanga de la suerte. Estoy seguro que recuperándola, vuelvo a ser hombre en mi gordito. Ándale. Tú te busque por allá. Tú te busques por allá. Tú te busques por allá. Ándale. No, no, no. Brian, me voy a casar y el trío no puede seguir. No. Brian, estoy comprometida y lo nuestro no puede ser. No. Brian, no me voy a casar. Al que amo es a ti. ¡Funda! No aguanta, no es lo que parece. Perdón, yo solo venía a buscar a Ramón porque... ¡Aguanta, Funda! Me tengo que ir. No, no, espérame. Espérame, Funda, ¿qué pasó? Perdón, no quise interrumpir. No, si no es lo que crees. ¿Qué onda, Funda? ¿Qué pido? Brian. ¿Qué? Escupe, Funda, ¿qué? Yo... Yo me voy a... ¿A qué, Funda? Ya, escupe. No me digas, Funda, Matitlán. No, cámara, cueva. Oye, no, Funda. ¡Eh, mira, no voy! ¿Me estás engañando, sapo? No, si como crepa, patrocita. Aparte usted, yo, pues, cuando empezamos... ¿Sabes cómo se tiene a un pobre controlado? ¿Harto lodo? Castrándolo. ¡Ah, ah, ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Decisiones, decisiones. Pronto nos acercamos a la pendiente sin retorno. Muchas veces decimos, ¿por qué a mí? Pero estás justamente en el lugar donde tú decidiste estar. No es culpa de nadie más. Y ese pedo, te lo fuma solo. Decisiones que alejan a la gente de ti. Lo haces porque piensas que es lo correcto o porque te gana el ego. Funda, ¿está hecho todo bien? Solo te hablé para decirte que te amo. Que quiero estar contigo siempre. ¡No te lo encontré! ¡Uy, mira! ¡Congratulaciones, Loh Ramón! No sabe el gusto que me da. Ahora es tiempo de partir. Oye, Estefani se va a cagar cuando la lleve por primera vez a un vips. ¡Tá elegante como siempre, Loh Ramón! ¡Vamos! Deja esa tanga en donde la encontraste y salgan de mi casa. Enseguida, madame. Es justo lo que vamos a hacer en este momento. Loh Ramón. A ver, a ver, ¿qué no te acuerdas de mí, Ramona? Soy yo, Ramón, por Dios. Tienen tres para salir de aquí. Uno. No se acuerda. Loh Ramón, deja la tanga. Es usted quien construye su futuro. No la necesita. Hazle caso al sucio. Dos. No, sí la necesito. A ver, tú y yo anduvimos hace años. ¿Qué no te acuerdas? Sí. Anduve con un idiota que se llama Ramón. Pero créeme, ese güey tenía una ventaja en los pantalones. A ti parece que te quitaron de más. Tres. A ver, nos vamos a ir. La tanga se queda. Cálmate. Pero esto me lo llevo yo, ¿eh? A ver, maestra, ya nos vamos. Nada más venía por mi tanga y ya, ¿ok? ¡Hijor! Enseguida, Loh Ramón. Señorita, le pido que nos deje pasar. O probablemente los resultados de esta disputa no finiquiten en términos de ley. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! Ramón. 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 Más te vale que salgas de ahí porque a mí nadie me deja hablando sola. ¿Me escuchaste? ¡Ramón! Ábrele y trata de actuar normal. Papá. Te estás escondiendo, ¿verdad? ¿Qué haces, naco pervertido? ¿Qué? ¡Habla, Brian! ¿Qué haces? Que no sé dónde se fue ese pinche rameado, pero me mandó su ubicación. Ajá. Sácamelo. ¿Qué? El celular del short. Ah, ok. Órale. Sabrosa. ¿Qué te pasa? ¡Oh, chingasas la contraseña! Ah, ok, bien. Esto me lo llevo yo, ¿eh? No creo que lo vayas a necesitar con las porquerías que estés haciendo aquí adentro. Ayúdame, mamá. ¿Qué? Ayúdame, mamá. ¿Qué? ¡Ayúdame! ¡Eres un vulgar! Ay, pobre, mi pobre. ¡Te dije que eso se queda aquí! ¡Primídeme! Señorita, es Ramón, es el verdadero Ramón. A mí no me engañas, vago. Ramón era un extraterrestre, es una mujer, es una nenita. ¿Dónde vas? ¡Deténgase! ¡No haga algo que después se pueda arrepentir! Ramón era un supermodelo. No tenía necesidad de andar metiéndose a casas ajenas, ¿eh? Este cabrón ni los ojos tienen como él. Solo se podría aparecer en la quijada o en la cicatriz que tiene aquí. O en un ar que tiene atrás de la oreja, no mames. ¡Ramón! ¡Ramón, güey! ¡Ramón, güey, desperta! ¡Despierta, Ramón! ¡Ramón, despierta, güey! ¡Ramón! Señorita Estefi, ¿qué es lo que ha hecho? ¡Ramón! ¿Ramón? ¡Ramón! ¡Ramón, despierta! Igor, hay que llamar a una ambulancia. Todavía estamos a tiempo. Lady Stephanie, es demasiado tarde. Es una decisión que él tomó hace años. Ahora, hay que dejarlo partir. No. Yo no decidí esto. No así. Que me matara a una exvieja no es la mejor forma de morir. Y menos por una estúpida corbata que no mame. ¿Por qué sigo hablando si estoy muerto? Porque creo en el destino y el mío no es este. No es durmiendo junto al enemigo, sino lo contrario. A un aliado por más difícil que se entender. A alguien destinado a ser nuestro enemigo más cercano y más brutal. ¿Qué tal si todo este desmadre está planeado por alguien más? No podemos hacer tantas pendejadas así porque sí. Como si alguien jalara nuestros hilos a su antojo. Sin remordimientos. Culero. O puede que sea lo contrario. Alguien que quiere que hagamos lo correcto y despertemos en una nueva realidad. Perdóname por no valorarte realmente. Fui una egoísta. Nunca te dije lo importante que eras para mí. Te amo. Aunque sea demasiado tarde. Probablemente sea mejor que se lo diga a usted personalmente, Lady Estefania. ¿Qué cosa? Ah, bueno, y es por eso que sigo hablando. A punto de despertar en una nueva realidad. ¡No! 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 Ah, no! ¡No! ¡No! La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles